Bueno pues estamos con otro juego que regala la tienda Epic Games y se lo ha descargado mi hijo me lo voy a descargar yo también a ver cómo va es un juego que por lo visto es bastante antiguo pero es de estos juegos que pesan poco pide poco rendimiento al ordenador ordenadores con bajo settings lo pueden jugar y dice your llamas are escaping down bueno que tú llamas están escapando montaña abajo y grab your snowboard vamos detrás de las llamas cojones callos llamas to keep them safe 4 llamas equal points en la equis para saltar colecciona monedas las monedas vale no sé cuál es para saltar tío equis va flip no no ah vale 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 con el ratón es que estoy con el ratón vale 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 le voy cogiendo rollo and then 3 give your speedball a te da si haces el truco te dan más velocidad y se salta para encima vale 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 viene una llama nuestra iba a hacer algo pero como venia otra llama si hubiéramos hecho algo Lo mismo nos lo pillamos ¡Wow! Ese que da truco Vale Vale, pues No vamos mal del todo, ¿eh? ¿Esto te quita velocidad? Vale No me gusta ¡Wow! Ok Esto es todo por ahora, ¿eh? Venga, vamos a ver Qué tal lejos llegamos Hemos dado la llama En el saltado sin querer Esta llama no la hemos cogido No la hemos cogido porque... Así Vamos jugando seguro Por ahora Qué poco ha faltado ahí, ¿eh? Venga, 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 venga Mira, 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 mira Venga, mira cómo derrapa la llama ¡Dios! Vamos Otro salto ahí Otro salto ahí A ver Otro salto ahí Me he parado un poco Vale, vamos a darle más caña a esto Vale, pues Puedo comprar Cositas de esta Tengo 160 No puedo comprar nada por ahora Así que Para atrás Y vamos a jugarlo otra vez Así es mejor Vale Ahí está Vamos a coger esa llama No yo Oh, la roca, tío No la he visto, tío De noche Tengo, tío De noche, tío De noche, tío Qué rollo Yo que veo poco De noche voy a ver menos Las rocas que no las veo Pero si he caído bien, tío 500 puntos Tengo que hacer una puntuación de 500 Haciendo trucos En la carrera Venga Y es a 5000 En total Un 21% llevo Venga ya, por favor No me digas que es un juego que te pone de los nervios Porque te pego un puñetazo Vamos a jugar un poquito más Seis Más seguro Uh La roca esa no la he visto Pero por favor, tío No he visto que de esto llevo Vale, está amaneciendo Menos mal Esto juega a mi favor Señor Todo lleva No me vibra No me diga No me diga No voy hablando porque voy un poquito concentrado y como hable me caigo fijo. Me ha parado la roca esa, tío. Otra vez me ha parado la roca, tío. Venga, que me coge este. Va, que va muy rápido, tío. Ya creo que no me coge, ¿no?, porque ahora tendré el boss. Seguir cogiendo llamas. Vale, normal. Ahora sí estoy llegando lejos. Ahí. Podría haber hecho, quizás, otro looping. Pero... He dicho, voy a jugar seguro. ¡Oh! Bueno, ni tan mal, eh. Vamos a ver. Vamos a presionar aquí. Es que... Ni tan mal, eh. Vale. Vale. Tres por quince pájaros en una... Ni tan mal, eh. Sí señor. Vale. Y con 540, pues, puedo buscar esto para que me dure más tiempo el imán, ¿no? Y esto incrementa la duración, eh. Vale. Para que no te pegue la roca y demás. 5 mil. Ya más. Tres. Las resquíes. Ese pico mágico. Te puedes salvar de una hostia, ¿no? Que peque, ¿no? Vale. Y un casco. Vale. 1500. Dice, él me protege de un celular cada vez. Dice, they want help. Vale. Pues... Lo vamos a ir haciendo, vamos a ir a ver qué tal nos va y si nos gusta pues lo traemos al canal. Pues nada, chavales, un saludo y hasta mañana. Chao.